11.69 en llamar Lambón a el Alfa, ¿sí o no? Sean más que bienvenidos a un nuevo video del Bloque TV, el canal que te mantiene activo o activa con todo lo que pasa en el movimiento urbano. Te invitamos a que te suscribas y actives la campanita. Bueno, bueno mi gente, las redes sociales siguen prendidas por escuetos esquinas. Y más ahora, que fanáticos siguen abochoneando al Alfa el Jefe por decirle Lambón, por ser Lambón, perdón mi gente. Como ustedes saben, Tecachi Sistinay en una entrevista pasada le dice que si es una palabra grosera decirle a una persona Lambón, como él le dice al Alfa el Jefe, por estar hablando con artistas que los ignoran y saludándolo de mala forma mi gente. Realmente miren como en este video que el Bloque TV le estará mostrando, él en los premios B-Ball. Quiere saludar y abrazar al conejo malo Bad Bunny. Y en esta él lo ignora mi gente, lo evita. Realmente es una falta de respeto, una vergüenza que uno pasa delante de las personas y más de esos fanáticos. Y más de los paparazzi que estuvieron presentes en ese gran acto que ha hecho el Alfa el Jefe con Bad Bunny. Realmente Tecachi Sistinay tiene bastantes razones en todo lo que dijo. Es un Lambón mi gente. Y es más que con menos preámbulos te voy a dejar el video para que veas como Bad Bunny ignora al Alfa. Y se le da la razón a Tecachi Sistinay. Invitándote a que te suscribas y atives a la campanita de notificaciones. Para que el Bloque TV te mantenga activo o activa con todo lo que se va pasando en el movimiento urbano. Que no se te olvide de suscribirte y activar la campanita. Ahora te mostraré el video. Son 69 en llamar Lambón a el Alfa, ¿sí o no? ¡Qué mal! No sé si esto es mala palabra. ¿Tú sabes que es un Lambón? Sí, claro. ¡El Lambón! ¡Tremendo Lambón! ¡Tú le estás diciendo Lambón al Alfa!